En esta noche, él trae la alegría, quisiera traer la alegría que tiene él, compadre. ¿Cómo te llamas, compadrito chulo? Jonathan Malúpe Díaz. ¿Cómo? ¿Jonathan? Ahí está, Jonathan, ahí está. Ok, ahí está. Véngase para acá, Jonathan. Véngase para acá, compadre, que usted va a cantar la canción. ¿Ok? Confieso que te amo. El aplauso para mi compadre Jonathan, paisano de ustedes. Y dice, confieso que te amo, que cada vez que yo te miro, tú me vuelves loco. Y dice, confieso que te amo, te voy a confiar un secreto de amor, amiga. Un secreto que llevo barrado muy dentro de ti. Aunque sea tan suave, yo quiero que se pase, amiga. Que me pasa una noche, pensando solamente en ti. Confieso que te amo, que cada vez que yo te miro, tú me vuelves loco. ¡Só! Que te quede despacito, de poquito a poco. Te amo y te extraño tanto, no hay más que despedirme. Que te quede despacito, de poquito a poco. Te amo y te extraño tanto, no más que despedirme. ¡Ese aplauso! ¡Vaya, Jonathan! ¡Vaya, Jonathan! Hoy te voy a confiar un secreto de amor, amiga. Un secreto que llevo barrado muy dentro de mí. Y estoy pensando solamente en ti. Confieso que te amo, que cada vez que yo te miro, tú me vuelves loco. Te fui queriendo despacito, de poquito a poco. Te amo y te extraño tanto, no hay más que decir Confieso que te amo Que cada vez que yo te miro, tú me vuelves loco Te fui queriendo despacito, de poquito a poco Te amo y te extraño tanto, no hay más que decir ¡Aplauso para Iona! ¡Aplauso para Iona! ¡Aplauso para Iona! ¡Gracias, Nelso! ¡Gracias, Nelso! ¡Gracias, Nelso! Señoras y señores, aquí está el amor Simplemente es el amor ¡Gracias, Nelso! ¡Gracias, Nelso! ¡Gracias, Nelso! Y esta canción no es para mí Esta canción es para alguien que yo estimo mucho ¡Qué bonito, muchas gracias! ¡Y está aquí! ¡Y está aquí! ¡Aquí en el público! Vamos a decir una cosa Su nombre empieza con la letra ¿Con qué letra empieza? Empieza con la letra R ¿Ok? Dios te bendiga, mi Iona Muchas gracias Gracias por hacernos felices Gracias, Nelso, Cancela Y mi compadre también que anda feliz Comparito chulo Saludos 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 Un aplauso fuerte para él también Estaba llorando, mi compadre Ahí nomás Yo también, Nelso, Cancela Tú también Muchas gracias Porque nunca has cantado con un artista igual como tú ¡Qué bonito! Muchas gracias por permitirnos Estar en sus hogares Siempre y en su corazón Muchas gracias Que Dios les bendiga Gracias, Nelso Siguiente bendiendo Seguimos con más alegría, compadre Un aplauso fuerte para expedir a Yona Muchas gracias, compadre Gracias Muchas gracias Confieso que te amo Que cada vez que yo te miro a mí me vuelves loco Te estoy queriendo despacito de poquito a poco Te amo y te extraño tanto, no hay más que decir Confieso que te amo y te extraño tanto, no hay más que decir ¡Listo! outs unaid 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 ¡Gracias!